En un camión pasajero de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora Con unos tocastos negros de veras encantadora Por ahí llegando a los mochizos le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde hoy con el motillo La picamos muy bonito Me gusta ser para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en esa cara de plano No se dejo volar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie los vea ¿Qué importa si aquí está borca? Agua, prieta o canalea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Medio abrigo, nervioso Me dice abrigo, nervioso Platicamos muy bonito Me gusta ser para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano te dejo dar un besito Más y Puerto Peñasco, no crean que no se he olvidado Que es que dormía entre mis brazos en San Ebreo Colorado Y al cantarle a tu gusto, jazón, le canto a tu lindo estado ¡A ver, comedoritos! Por parte de aquí del Ayuntamiento Los trabajadores, que nos hagan el favor de mover la tablita Ya que por ahí vamos a ocupar el espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!